Les traigo fragancias de larga duración que duran todo el día, y nuestra lista comienza con Calvin Klein Pure Gold Euphoria. Barato, pero de muy buena calidad, de larga duración y con una proyección brutal. Una de esas colonias que se adapta perfectamente al uso nocturno durante los meses de transición de primavera y otoño, cuando no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. Una fragancia muy bien mezclada y con matices amaderados. Se abre con azafrán, agujas de pino y cardamomo, y luego continúa con notas medias de enebro y vainilla. Llegan junto con una fuerte presencia de rosa. El final es fuerte y amaderado, con el miscle y pachulí, unidos por sándalo y madera de oud. Una excelente fragancia, versátil, excelente para una oficina, tanto de día como de noche. Hunter Intense de Armaf. Un perfumazo, pero a un precio de chiste. Una gran joya de la perfumería. No se puede negar por el precio que se paga. Me atrevería a decir que es una buena opción en caso de no poder contar con un Invictus o Sauvage, a buen precio y con excelente aroma. Se abre con una fuerte ráfaga de alcohol, pero que desaparece rápidamente después de 10 segundos. Luego te golpeará la bergamota y las flores dulces. A medida que la fragancia se seca, la pimienta se nota instantáneamente. Y también hay una ligera nota marina, que se mezcla para darle un ambiente acuático. Por cierto, si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte. Y continuamos con Diesel Spirit of Brave. Un aroma sólido. Diesel ha colaborado con el futbolista Neymar para crear esta fragancia moderna, sensual y masculina. Definitivamente, vale la pena probarlo. Probablemente te sorprenderías. Es una de las mejores fragancias que existen. Si te gusta Dior Sauvage, Versace Dylan Blue, Blue Janelle, ese también será tu favorita. La apertura es fresca, deliciosa y agradable. La bergamota y el gálvano son muy presentes. Y los cítricos hacen que la fragancia se sienta muy fresca. El gálvano, por cierto, crea una nota intensa, verde, amarga y especiada. Y Bonnie Wood, de Zara. Debo decir que fue amor a primer olfato. Una madura opulenta y lujosa, que se mezcla con el clavo de olor y algo que distingo como vainilla. Dulce, amaderada y totalmente unisex. En duración es excelente para su precio. 12 horas en la piel y en la ropa, unos días. La salida es bastante fuerte, pero después le sale un dulzor y un puntito cítrico muy al fondo, que se funde con la piel de una manera inexplicable. El secado es bellísimo. Incluso mi novia me comenta que huele muy bien. Es un aroma que invita a ser usado más en un clima frío, tanto de día como de noche, aunque lo vería levemente mejor por la noche. C.K. Oil, de Calvin Klein. Si estás buscando un aroma adictivo, versátil y fácil de llevar, durante esta primavera o verano recomiendo C.K. Oil por apenas 25 dólares. Una ganga. Un perfume para un hombre flexible, para esos días de estar en casa viendo películas en una cita sencilla, para un hombre limpio y moderno. Una fragancia que me encanta y es una de las que volvería a comprar sin ninguna duda. Huele como algún tipo de infusión de mandarina con flores blancas. Uno de los cítricos florales más bellamente combinados que existen y lo encuentro absolutamente embriagador. Se abre con cítricos agridulces, esencialmente un aroma a mandarina y pomelo. Oud for Glory, de Lafata. Una de las mejores fragancias para conocer el oud y oler elegante pero sin gastar mucho dinero. Es una inspiración de Oud for Greatness, sí, pero creo que por lo que ofrece y da es una excelente opción para conocer perfumes sumamente caros. Este perfume económico es el más bestial que he conocido. Dura 10 horas en la piel e incluso después de bañarme se siente un poquito más de la fragancia. Tiene una salida espectacular con mucho azafrán al comienzo, luego el oud en todo su esplendor. Muy pero muy masculino y refinado. Un aroma que te hará sentir elegante y empoderado. Y finalmente por hoy, Forza Conino de Lamborghini. Una fragancia masculina inspirada en el clásico automóvil deportivo. Súper barato y que huele muy bien. Una mezcla especiada de vallas de enebro, pimienta, ciprés y petit grain. La convierte en una opción audaz y segura. Genial para llevar con ropa casual. Apropiada para un día en la oficina o para impresionar a una cita con todo tu buen gusto. Cuéntanos qué te ha parecido esta lista y déjanos tu comentario. Y si el video te ha gustado te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.